Muy buenas a todos, soy Kevin RedCordova y hoy continuamos con Pokémon Let's Go Pikachu Ya llegamos a la isla Cinnibar Así que está cerrado, nos dicen que hay que ir a la mansión vieja, vamos a ir allá, ¿verdad? Ok Y a Mayer que me enseñó ataques maravillosos o algo así Hay Pokémon que evoluciona ¿Qué dice Grimel? ¿Tengo un Grimel? ¿No tengo un Grimel? ¿No? ¿Dónde se consigue Grimel? Ni idea, hasta ahora no sé dónde se consigue Grimel Pero bueno, ahí estamos en la isla Cinnibar ¿Es esto? En el laboratorio Cinnibar ¿Ahora qué tal? ¿Ahora qué tal? Ahí está Pein, ¿no? ¿Ahora qué tal? Aquí es donde revivan a los Pokémon fósiles Aquí es donde revivan a los Pokémon fósiles Aquí revivan a los Pokémon fósiles, me acuerdo Aquí revivan a mi fósil, por favor Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Por qué te molestas? Vamos, vamos, soy un científico Debo estar trabajando sin dormir Perdón Estoy estresado Un Taunt Estoy preocupado, lo siento Y tiene muchas evoluciones Ya lo sé Eh, no Ya saben, creo que me revivieron a mi fósil Me van a revivir a mi fósil ¿A qué pasa? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes Oh, aquí sí Qué rápido Eso es muy extraño Esto sí que es muy extraño Bueno, ya revivieron a mi fósil Que es lo que yo quería Ahora somos Fuga de Titares El laboratorio siempre es más grande Por dentro Es por fuera Ahora, ¿qué tal? Es por aquí Antídoto Antídoto fuerte Ah, mira Aquí se consiguen estos Pokémon Esto vamos a ir cortándolo de poco en poco Para tampoco nosotrar ¿No? ¡Qué chueco! Yo decía Vamos a ir sin Grimers Ah, ya, perfecto Yo tengo Grimers O sea Esto es Grimers Nivel 40 y pico Era, ¿no? Y Magma Caes ahí Tras cero Espera No tengo Entraboles, ¿no? No te escapes Magma 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 No, 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 no No, no, no Está bien A la primera Está calentita Nos acordamos un llamiente Ok, somos Fuga de Tanes Que aquí está infestada De Grimers ¿Qué hay acá? ¿Hola? ¿Qué hay algo, no? Propelente máximo Ah, eso era Un Ratatata Ya, ok Sí Aquí se abre Coge la Elixir máximo Hay que jugar Como si fuera A ver Esto Uy Se está infestado De Pokémon ¿Y tú quién eres? Ah, genial Es un ladrón Tiene toda la pinta De ser el ladrón Un RAPIDASH Sin siquiera salga Sería de ahí Juanita ¿Qué? Giro de fuego Ah, no RAPIDASH Oye, no, es un problema, vamos a pagar a mi... Ay, ¿por qué diablas? Léter máximo. Oh, ¿qué es eso? Hundito. Es ese hundito, ¿no? ¿Sí? Disculpe, ¿qué es eso? No, 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 no. ¿Qué es eso? El Pokémon es supuestamente la copia perfecta de Mew. ¿Qué hay aquí? Un libro abierto. 5 de Julio. Descubrimos un Pokéball dentro de la Júpila. Un máximo a revivir, ok, bien. Efectivamente es por aquí. Una entrenadora de entrenadores, a ver qué verás. Rita, con la de los Power Rangers. No, sí. Voy a cambiar de época, imagínate. No, sí. No, 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 no. No, no, no. esta basura esta basura miren que pesados yo sigo imponiendo imponiendo respeto polio rat va a tener golpe de hielo verdad rox light suficiente bien snorlax a ver y la entrenadora nos dio rox light siempre bueno si usan batallas dobles ya vamos a poner a blastoys y ahora fuego que mas que mas si esta me teletransporta la entrada no gracias no busco tirar de la basura todo lo que he hecho bien snorlax y 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 el pokémon de scupefuego es magma los retadores tienen su respuesta al final son juzgados correcto bien y y perfecto segunda cuantas medallas necesitan para la liga pokémon 8 correcto ¿dónde están los...? bueno tercera pregunta ¿el movimiento de tipo acero en los tipos fuegos es no efectivo? absolutamente correcto ok cuarta pregunta ¿qué es eso? ¿tomstoning? ¿qué es eso? ¿tomstoning? absolutamente correcto ya tenemos cuatro y la última final retador Kevin cuéntame ¿qué es hacer? ¿de qué se tratan las batallas para ti? vamos a enfrentarnos al líder de gimnasio de ciudad Sinibar absolutamente correcto aunque yo creo que las cinco de cubierta han sido perfectas ¿eh? ¿exploitado? retador obtuviste cinco muñecos Blaine eso significa que es tiempo para nuestra batalla yo soy Blaine el líder del gimnasio rojo fuego mis Pokémon son una fiera con un calor intenso y están incinerando a todos los retadores así que prepárate que también un gran te quemaré mi las puras me encanta me encanta eso me encanta eso en mi los guantes pero no 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 Madre, es que funciona, ¿no? Ay, no, no. Vaya, es confuso, sí. Bien, eso es efectivo. A ver que hay en el Pokémon caro al fuego. ¿Podrá hacer Snowflex? Lo bueno es que no tiene habilidades. Vamos a intimidar. ¡Flair! ¡No, no, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eso me ha destruido por completo! Chelizarro. Chelizarro. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, venga! ¿Qué aguantó? ¿Snorlax? No sé ni cómo. ¿Lo aguantó? Yo creo que lo ha aguantado porque tiene mucho vida. Yo creo que es por eso. Fuera de la bomba. Hace tiempo que nos abusamos. Ok, gracias. Vamos con Pikachu. Creo que no está bien, pero creo que, digamos, se usa Splash. Oh, oh, fataliza. Qué bueno para que Pikachu no aguanta un Flair Leeds. Un patruno. Muertísimo. ¡Nine Fakes! ¡Cantaron, Arnold! ¡Bien, fataliza! ¡Explosión de fuego! ¡Pisar! ¡Bueno, Pikachu! ¡Bien, 37! ¡Bien! ¡Bien, 37! ¡Bien, 37! ¡Bien! ¡Bien, 37! Y también con esto. gay, 37... Explosión de fuego. Contiene explosión de fuego. Un ataque muy poderoso, del tipo fuego. Puede aprender con Pulpix o Charmeleon. Y no le gusta para nada el tipo agua Bueno, eso ha sido todo por ahora Espero que les haya gustado este capítulo Como yo me divertido con este Pikachu está muy pero que muy feliz Espérate, vamos a quererte Pikachu Pikachu va a bajar la mano Bien, eso ha sido todo por el capítulo de hoy Nos vemos en el siguiente No olviden comentar, darle like y suscribirse ¡Hasta la próxima!